Configuración inicial de tu salón virtual Una vez revisadas todas las funcionalidades que tiene la aplicación de Zoom, daremos las recomendaciones para la configuración inicial de su salón virtual. Antes de iniciar una sesión de web conference, se recomienda tener activada la sesión de Personal Meeting ID y colocar el código de la materia en el nombre de la sesión, esto para que el alumno tenga identificado que esta sesión será su salón de clase. En la sección de Settings, se recomienda verificar que se tengan activadas las siguientes opciones. En el tab General, activar la opción para que me envíe una ventana de confirmación si deseo abandonar la sesión. En el tab de Audio, activar la opción para que automáticamente tome el audio de la computadora y la opción para que inicie la sesión con el micrófono en silencio. En la sección de Video, activar la opción para que siempre muestre mi nombre en el video. Si deseo activar un background durante la sesión, en el tab de Video Background, seleccionar el fondo deseado o cargar la imagen. En la sección de Record, confirmar si las grabaciones se almacenan en los documentos. En Account, editar el profile y agregar los datos correspondientes. Dentro de las configuraciones avanzadas, se recomienda tener activado lo siguiente. Activar el chat y el chat privado. Activar autoguardado de chat. Activar el background. Activar Enter, Exit Time y dejar que solo el profesor escuche. Activar Breakout Rooms. Activar transferencia de archivos. En las grabaciones, activar grabaciones locales y grabaciones automáticas. En las notificaciones, activar notificaciones para el profesor y notificaciones de reunión cancelada. En las grabaciones, activar 언니면에서 agregando la imagen de esto. En las grabaciones, activar el fondo deseado emocionarteどう? A qualité de la imagen. Virtual shel. Sortido profuse de purple elaboración. Activar este informática 안된ca.